Conoce las noticias más relevantes de la industria con Cluster Industrial. Empezamos con las noticias al inicio del mes de noviembre de 2023 y para iniciar nos trasladamos a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde BRP Bombardier Recreational Products inauguró su tercera planta en la entidad y anunció su cuarta planta para la ciudad capital de Chihuahua. La planta estará dedicada a la fabricación de motos de agua y de nieve, así como autos todoterreno. Este día celebramos junto con BRP los más de 2.000 empleos que ya son una realidad para los juarenses y son parte de los más de 8.000 trabajadores de la empresa en Chihuahua, afirmó Maru Campos, gobernadora del estado. La gobernadora anunció que en el futuro vendrá otra planta de esta empresa, pero para la capital del estado en Chihuahua. Al hacer uso de la palabra, el presidente de BRP Power Sports, Sandy Skullion, expresó que esta nueva planta refleja el esfuerzo y dedicación de todos los involucrados y significa una contribución al desarrollo económico. Continuando con la ola de inversiones en el noroeste del país, pero del lado de Tamaulipas, tenemos un anuncio de la empresa Time Interconnect Technology, que realizará una inversión de 40 millones de dólares para instalarse en el estado. Durante la misión empresarial hacia 2023 que se desarrolla en China, el vicepresidente de operaciones de Time Interconnect Technology, Thomas Chung, confirmó la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de inversión en Reynosa. Este proyecto se centrará en la producción de cables y sus accesorios, con un enfoque primordial en abastecer a la industria automotriz, de telecomunicaciones, centros de datos y equipamiento médico. Este destacado proyecto representará la generación de más de 500 puestos de trabajo en su fase final, y se anticipa, que comenzará sus operaciones en diciembre de este año, lo que marca un hito importante para la región. La empresa tiene un enfoque en la fabricación y venta de cables de cobre y fibra óptica, elementos fundamentales en sectores como las telecomunicaciones, centros de datos, equipamiento industrial, médico y automotriz, con una trayectoria de más de 30 años en la industria electrónica. Ahora nos trasladamos al Bajío, que también sigue recibiendo inversiones. Específicamente en Silao, Guanajuato, la mundialmente reconocida empresa italiana Pirelli inauguró su primer Centro de Investigación y Desarrollo en Norteamérica, con una inversión de 15 millones de dólares en dos años. El nuevo polo de tecnología avanzada y digitalización para la producción de neumáticos tiene una superficie de más de 6.000 metros cuadrados, que se suman a los 200.000 metros cuadrados de la planta mexicana. Adoptando los principios de la industria 4.0, el nuevo hub tecnológico de Pirelli fortalecerá el ecosistema de innovación, aprendizaje continuo y desarrollo en lo que ya se llama el Valle de la Manufactura en Guanajuato. En estos años, la planta de Silao ha contribuido de manera importante al éxito de la estrategia de Pirelli en el mundo, una estrategia enfocada en el High Value, que ha convertido a nuestra empresa en el líder indiscutible en los segmentos Premium y Prestige. Con la inauguración de este nuevo Centro de Investigación y Desarrollo, nuestro objetivo es incrementar la competitividad tecnológica de Pirelli en toda el área de América del Norte", subrayó Claudio Zanardo, presidente y CEO de Pirelli Norteamérica. La planta de Silao, ubicada al interior del polo industrial de Silao Puerto Interior, en el estado de Guanajuato, es uno de los principales centros logísticos y los principales hubs económicos y tecnológicos de México. Pirelli inauguró la planta en 2012 para servir al mercado local y americano. Su producción se centra en el segmento de High Value, en particular en neumáticos de alto rendimiento y ultra alto rendimiento para automóviles, vehículos eléctricos, SUVs y camiones ligeros. Ahora, salimos del país momentáneamente para continuar con los efectos que ha dejado la huelga de UAW y Unifor en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con medios estadounidenses y canadienses, la planta armadora de Stellantis en Windsor ensamblará la próxima generación de autos deportivos de la marca Dodge, mientras que la planta armadora de Brampton, Ontario, comenzará a fabricar la SUV Jeep Compass una vez que finalice su remodelación o retooling. Unifor anunció que había llegado a un acuerdo que aseguró 2.37 mil millones de dólares estadounidenses de inversión en las instalaciones canadienses de la compañía. La planta de ensamblaje de Windsor continuará fabricando la Chrysler Pacifica, además de los Muscle Cars de Dodge de próxima generación, según el informe. Esto durará mientras dure el acuerdo y devolverá a la planta una operación de tres turnos con 4.700 puestos de trabajo. Mientras tanto, Stellantis modernizará la planta armadora de Brampton, Ontario, donde 3.200 empleados han fabricado modelos como el Dodge Charger y Dodge Challenger. Se pretende que la planta fabrique ahora vehículos de plataforma de tamaño medio, entre modelos de combustión y eléctricos de baterías. Unifor dijo que la compañía confirmó que la planta producirá la próxima generación del Jeep Compass, vehículo que Stellantis fabrica actualmente en su planta de Toluca en el Estado de México. La planta cerraría para modernizarse el 1º de enero de 2024 y volvería a producción para el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con Unifor. Esto se refiere a la planta en Canadá, lo que significa para la planta de Stellantis en Toluca. Anteriormente, directivos de Stellantis en Norteamérica y fuentes cercanas a ellos habían comentado acerca de la posibilidad de modernizar la planta de Toluca para la producción de nuevas plataformas electrificadas de la marca Jeep, proceso que aún podría alinearse con los planes de Stellantis en Canadá. De acuerdo con los planes filtrados por Unifor, la producción de la tercera generación de Jeep Compass en Canadá sucedería hasta finales de 2025, lo que se alinea con los ciclos de 10 años por generación para este modelo. Es decir, que la planta de Toluca aún seguiría fabricando la segunda generación de Compass por al menos un par de años. Es posible que, durante ese lapso, la planta pudiera tener paros parciales para modernización y prepararse para sumar nuevos modelos electrificados de la marca Jeep, pues el sitio aún continúa siendo rentable y estratégico para Stellantis en el mercado de Norteamérica, explicó Daniel Romo, líder de inteligencia de director de automotriz. La planta de ensamblaje de Stellantis en Toluca comenzó a producir el modelo Jeep Compass de segunda generación en marzo de 2017 y desde entonces hasta septiembre de 2023 ha fabricado un total de un millón mil 762 unidades del modelo. Finalmente, te presentamos la entrevista exclusiva que tuvimos con Diana Rodríguez, directora de Mercadotecnia y comunicación de Chirey México, quien nos compartió información sobre sus próximos lanzamientos y el próximo anuncio de una planta armadora del grupo en México. Vemos un final de año interesante. Alrededor de diciembre estaremos lanzando una nueva propuesta que queremos entregar en nuestra familia, nuestro primer sedán, que será la cereza del pastel para cerrar este grandioso año en Chirey. Se viene un año increíble, ampliaremos nuestra propuesta de autos híbridos enchufables. Incluso ya estamos pensando en ofrecer vehículos 100% eléctricos y seguir incluyendo productos en otros segmentos como los sedanes electrificados. Además de mantener nuestra posición en el competitivo mercado de SUVs, comentó la directiva de Chirey. Chirey, México, planea terminar el 2024 con al menos cuatro opciones de autos sustentables entre híbridos enchufables y eléctricos. En cuanto a la expansión de la oferta del grupo a través de marcas hermanas de Chirey como lo son Omoda y Yaeco, Diana Rodríguez explica que la marca a nivel mundial es sumamente fuerte. Cherry Holdings tiene diferentes líneas de negocio y marcas. Apenas en mayo llegaron Omoda y Yaeco, pero no son las únicas marcas hermanas que pensamos traer a México. También pensamos traer entre enero y febrero del próximo año una nueva marca premium llamada Exit, que incluso ya tenemos algunos vehículos en México haciendo pruebas de homologación. La idea del grupo Cherry Holdings en México es ofrecer diferentes propuestas de producto y marcas que puedan brindar diferentes tipos de estilos. Para 2024, nuestro objetivo y promesa es tener por lo menos un 95% de cobertura geográfica en México. Eso es únicamente con Chirey. Pretendemos cerrar 2023 con entre 75 y 80 agencias. Y si a eso le sumamos la red de distribución de Omoda y nuestras demás marcas, estamos hablando de una familia de más de 200 agencias a nivel nacional, que ofrecen la misma garantía, la misma certeza y la misma confiabilidad en sus productos. Acerca de si Chirey anunciará una planta en México en 2024, Diana nos confirma esta intención y nos adelanta un poco al respecto de la planta armadora. Es una realidad. Nosotros pensamos ya en un mediano plazo empezar a producir vehículos en México. La marca ve a México no solamente como un negocio donde se van a vender productos, sino el plan de negocios es para expansión, no solamente producir productos para vender localmente, sino también producir para vender eventualmente a otros países de Latinoamérica. La realidad es que ya está el proyecto echado a andar. Si bien por ahora el grupo no puede dar muchos detalles al respecto, Diana nos asegura, tengan la certeza que el siguiente año, durante el primer semestre, les estaremos dando noticias al respecto, claridad de exactamente cuándo y dónde se empieza con el proyecto de la planta armadora de Chirey en México. Para leer la entrevista completa y seguir enterado del acontecer industrial en México y el mundo, búscanos en redes como Cluster Industrial y en la web como clusterindustrial.com.mx